Como arreglar, los contactos de WhatsApp no se muestran. Lo que tenemos que hacer es entrar en la aplicación de WhatsApp y después vamos a presionar en la sección de aquí abajo como si fuéramos a escribir un nuevo mensaje y aquí tenemos nuestra lista de contactos. Si tú quieres que tu lista de contactos se actualice porque no te muestra a tus contactos de tu teléfono, lo que haremos será presionar en los tres puntos en la parte de arriba y después en este botón que dice actualizar. Al momento de que se hace esto, tu teléfono revisa tus contactos de tu teléfono y los manda a WhatsApp. La mayoría de las veces hacer eso soluciona el problema, pero en dado caso de que no se solucione, otra cosa que tenemos que hacer es entrar en las configuraciones, después en aplicaciones y notificaciones, vamos a presionar en WhatsApp y aquí vamos a entrar en la sección que dice permisos. Lo que tenemos que hacer aquí es revisar que la sección de contactos diga Permitir. Si te aparece una opción de Permitir siempre, presiona en Permitir siempre. El punto es que le demos la opción con mayor permiso. Ahora, si estaba en no permitir, esto va a impedir que WhatsApp pueda acceder a tus contactos y por lo tanto no se van a actualizar. Así que revisa esto, es muy importante. Otra cosa que queremos será regresar a este menú, Aplicaciones, WhatsApp y vamos a presionar en Almacenamiento y caché. Puede ser que simplemente la aplicación se trabó, entonces no pasa nada, solo presiona aquí en Borrar Memoria Caché, espera a que se ponga en cero y listo. Por último, antes de hacer todo esto, yo te recomiendo que solo reinicies tu teléfono. Apágalo, déjalo un minuto y vuélvelo a encender. La mayoría de las veces al hacer esto, tus contactos se vuelven a actualizar y esto hace que vuelvan a aparecer en WhatsApp. Por último, si esto no soluciona este problema, vamos a buscar dentro de la Play Store la aplicación de WhatsApp. Y lo que queremos hacer aquí es revisar que tengamos la versión más actualizada. Como aquí puedes ver que me aparece este botón que dice Actualizar. Esto implica que no tengo la versión más nueva, así que voy a presionar en Actualizar, dejo que se descargue y se instale. Una vez que se termine, voy a cerrar la aplicación, la voy a volver a abrir y listo. A veces tener una versión desactualizada de cualquier aplicación puede ser motivo suficiente para que comience a fallar. Así que haz esto, te sales y ya. Y bien, eso sería todo por este video. Deja tu like, suscríbete y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios.